¡Buenas Saiyans! ¿Qué tal? Pues aquí estamos con la torre de Karim, ¿qué tal? Buenas, buenas noches. Pues vamos a hacer aquí unos Summons, va a haber una parte 2 en su canal, lo voy a dejar abajo en la descripción y al final del vídeo el circulito con el canal para que paséis y veáis el contenido que lleva poquito en YouTube, pero mola mucho. Yo me acabo de suscribir, la verdad. Y vamos a hacer unos Summons porque como hemos conseguido las dobles recompensas del torneo, yo ya me gasto unos cuantos tickets de Dragon Ball Saga, pero no, entonces vamos a tirar unos Dragon Ball Saga y un ticket de SSR asegurado en cada vídeo, así que no lo perdáis. ¿Quieres empezar tú, que es el invitado? Venga, vamos a ello. Primeramente decirte gracias otra vez, encantado de estar en tu canal y bueno, empezamos por Saga primero. Empezamos por Saga, sí, yo tiraría el ticket de SSR el último. Vale, vamos a ello y vamos. ¿Has sacado tú algún SSR en este banner alguna vez? Sí, lamentablemente siempre todo builds. El builds agilidad lo tengo con tres dupes, lo tengo llenito, la verdad. Vaya. ¿Y del Dragon Ball Saga? Dragon Ball Saga me parece que el kit Goku, que es el mono, el físico y ya está. No tengo nada más. O sea, cualquier cosita que me toque, vamos a ello. Instant Saiyan. Vamos bien. Vamos. Night Rainbow. Se mantiene en base. Uno, dos... ¿Tres? No, no hay tres. No existe, solo padre. A mí no me suele salir, la verdad. ¿Y qué tenemos aquí? No puedes fallar. El primero es un Yancha. Hombre, hombre. No puedes fallar. Yo la verdad es que de este banner Dragon Ball Saga, esto lo he sacado al mono también y a Kami en su día. Y, tío, no me sale ni un SSR más, así que ojalá me saca un SSR por aquí. A mí me gustaría que me tocara al Kami, la verdad. El Kami estaba chulo, la verdad. Bueno, se me ha ido Satan por la derecha y se me ha transformado en Super Saiyan automáticamente. A ver. Así que bajo y se ve el Rainbow y suelto. A ver qué tal. A ver qué tal. Super Saiyan 2 y nada. Nada, nada. Bueno, bueno. Sí, no va más lejos. Y tengo al sellador mutadito, al menos. Bueno, bueno. Para subir un super ataque. Sí, sí. Vale. Esto no viene mal tampoco para los de coste de 100 y tal. O sea, que guay. Está bien. Bueno, vamos con el siguiente. Venga. Venga, vamos a ello. Y, además, no tiene mala pasiva. Ataquemos 50% cuando la vida es 50% menos. No está tan mal. No está mal, hombre. Yo te lo cambio por el Jansha. Vale, nada. Ni Rainbow en base. A ver cómo sale. Pinta muy mal, la verdad. A ver qué tal. El Vendash, el Vendash este. Que lo tengo ya, no sé, lo guardé por colección y lo tengo también en Super Ataque. Yo, de hecho, empecé a coleccionarlas hace poco porque por la pasiva que tenía de reducción de daño. Me moló bastante y ahí lo tengo otra vez. Pero bueno, me tocó hace poco el Devilman. Mira, ese no lo tengo. Que no lo tenía. No lo tenía. Ahí está un base y a ver qué me hace. Y nada, Vampireman. Bueno, mira. Algo es algo. Yo no lo tengo, ese tampoco. No, pues este es guay. Este, porque además era súper poco de coste y encima sellada el Super Ataque. O sea que... Mira, para... Si no tienes ningún sellador, la verdad que... Viene muy, muy bien. Sí, bueno, también está Butenks, que en aspectos es mejor. Pero bueno, que para costes relativamente bajos, viene muy bien. Mira, Satan izquierda. Vamos a ver qué pasa. Rainbow. Ah, se transforma en Saiyan. El maldito Rainbow cuando se transforman. Se queda en segunda. A ver si Senron nos concede algún SSR. A ver, a ver. Mira, me toca a mí un taito ahora. Ah, bien. Va apareciendo por todos lados. Bueno, yo me he quedado sin espacio ya, así que me toca vender ahora alguno. Y una, dos, tres cápsulas. Sin transformación, release en Rainbow. Al menos, no te transformes. No te transformes. Te transformas. Se toma claro. Aquí, ya te digo, o sea, hay gente con todos los SSR de este banner. Yo, los dos que más salen, el Goku y el Ikami. Nada, me ha salido Namu, el indio. Namu, ostras. Este también lo tengo bastantes veces me ha tocado, la verdad. Sí. Vale, ¿llevamos tres o cuatro? Sí, llevo tres. Yo llevo, me quedan cinco, o sea que uno más y el garantizado. Y a ver qué tal. Vale. Vamos al último de saga. Venga. Está pensando, vamos a ello. Venga, venga. Seguro que... Este es el bueno, este es el bueno. Salta a la izquierda. Nada, base, base total. No pinta bien esto. No, no. O rompe o nada. Debería de romper, debería de romper. Nada. A ver qué sale. Bueno, Drácula mal. Ah, bueno, otro que el mismo que he tenido yo antes. Estamos compartiendo aquí. Estamos compartiendo. Empezan a mí y luego van a tu cuenta y ahí van. A ver, el último, una o dos cápsulas. Bueno. Sin nada y envase. O sea que... Y no me va a romper la pantalla porque si Dragon Ball Saga no va a romper nunca la pantalla. Y este es el King Chapa. Bueno. También lo tengo, también lo tengo. Más allá que mucho este. Sí, no. Este yo lo he seguido borrando todos, la verdad. Todos, todos, todos. Me gusta coleccionar porque las cartas me molan. Pero, ostras, cuando tienes el Boxstand, llega un momento que a veces te duele pero... Sí, no, pero es que afortunadamente salen muchos. Así que realmente, aunque no, aunque no, aunque los puedas borrar, o sea, es que en el siguiente torneo te van a salir otra vez. O sea, si no dentro de los torneos, no es muy allá. Tendrían que hacer algún revista, alguno de estos de Dragon Ball Saga. Pues sí, vale, pues vamos al... Venga, los tiramos a la vez a ver qué tal. Venga, a ver. ¿Alguno que busques tú de asegurado muy importante? Hombre, de los que salen en el banner, ¿no? Porque después salga Bills, que tengo tres dupes, Jask. Tres dupes, Jask. No me gustaría el Gohan con la espada, me mola. Me mola el ART. Es ese que quiero yo, que es el único que me falta. Y me mola bastante. Ese, o en su defecto, que me saliese también... O Goku Super Saiyan 3 GT, que no lo tengo. O el Bardock Tech, que es una de... Ese, el Bardock, sí. En cada vídeo que haces Summon lo tienes pendiente. Es cierto. Bueno, pues entonces a la de tres soltamos. Espera, le estaba haciendo un poco de voodoo del tuyo. Vale, lo preparo, espera. Está pensando. Y está cargándome el Kami para que... Está buscando el Gohan. A ver, a ver qué sale por aquí. Vale, a ver si no se ve por aquí. Sí, se ve. Yo es que a él lo tengo aquí abajo, así que... Venga, pues a la de tres soltamos, ¿vale? Venga. Una, dos y tres, fuera. Ahí estamos, los dos se nos ha transformado. Venga, primero, segundo. Bueno, aquí sabemos que... Sí, bueno. Claro. SSR, oh, sorpresa. ¡Coño! ¡Hostia! ¡Golden Freezer! Y a mí, el Goku. Ese Goku es muy bueno, ¿eh? Ese Goku es muy bueno el tech. Este es el que le han vuelto a hacer el... El... El revivir, ¿no? O... Hace poquito. Sí, bueno, la primera vez que le hacen el revivir. Es la primera vez que le hacen revivir. Pero vamos, que es una pasada. Y el Golden Freezer, oye, no me disgusta, ¿eh? Porque... Porque es muy bueno. Y además me va a servir para vivir un camino dupe al mío. O a lo mejor hasta me lo sacrifico y le desodí al tech. Depende, depende. Bueno. Ya lo meditaré que acabo con el Golden Freezer. No está mal, no está mal, oye. No me puedo quejar. Solo ya... Ya eso, me falta... Ya digo, el Gohan, el Gohan es lo único que me falta. Pues nada, gente. Bueno, Karin, también muchísimas gracias por estar por aquí. Ya sabéis que tenéis la parte 2 en la descripción abajo. Tenéis también aquí al final del vídeo, ahora saldrá el circulito para que os suscribáis a su canal. Y bueno, te quiero despedir del vídeo. Bueno, muchas gracias a ti y a la comunidad de Dokkan, que cada vez somos más. Y bueno, a Reduro al juego. Sí. Pues nada, nos vamos a ver en el próximo vídeo. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!